Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el joven británico George Russell porque George Russell está aliviado con los nuevos propietarios del equipo Williams y bueno, como sabemos, este corredor inglés ya está encantado que se mantenga el nombre de este mismo conjunto cuya sede central está en Grove y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el ambiente se ha cambiado en el conjunto Williams bueno, el cambio de propietarios transmitió tranquilidad a una factoría con cierto nerviosismo después de un sinfín de noticias poco alayeras en el término financiero bueno, en fondo de inversión ha pronunciado las palabras que prácticamente todos los aficionados querían escuchar no va a haber un cambio de denominación y ni tampoco se va a cambiar el domicilio de la factoría bueno, unido al plan de inversión sobre el equipo para recuperar la competitividad que perdió durante las recientes temporadas ha sido toda una inyección financiera de moral para los integrantes incluidos a los mismos corredores y bueno, esto fue lo que dijo el corredor británico, el joven corredor británico George Russell preguntando por un conjunto que va a seguir ligado también para el siguiente año 2021 que dice así estoy muy contento de que el equipo se mantenga estable en el futuro y ahora con una gran compañía detrás que ayudará a devolver a Williams al lugar que pertenecen bueno, y esto fue lo que ha explicado el mismo piloto inglés bueno, hablé con los nuevos dueños esta mañana, están revisando toda la compañía planificando los cambios que deben realizarse y quién debe ocuparse de ello tal y como está ahora, estoy contento de estas noticias y completamente concentrado para el fin de semana que tenemos entre manos bueno, mientras la nueva empresa que ya ha diseñado cómo será su plan solo queda resolver las cuestiones sobre la gestión de este conjunto inglés quedando la duda de si la familia Williams, que es obviamente los fundadores de este mismo equipo cuya planta se encuentra domiciliada en Grove todavía y bueno, más concretamente la figura de Claire Williams que es obviamente la hija del fundador Frank Williams y quien está dirigiendo hoy en día el equipo seguirá en la primera línea de fuego eso sí, como directora del equipo inglés o si bien se va a apostar por otra cabeza visible y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!